¡Ay, se me manchó esto! ¡Ay, se me manchó! Hola, Ana María, ¿cómo estás? ¡Qué gusto, qué gusto que estemos aquí! Hoy este tema va a estar súper interesante, interesante, interesantísimo. Entonces el tema de los 45 días, reto de 45 días, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. No más, nada más, nada más y nada menos que esa medio rutina, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Entonces voy a conectar neuronas, el título de los 45 días es, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente al de los hombres. Necesito respirar profundo. ¿Qué día es hoy del reto de 45 días? Hoy es el día número 7, perdón, 8. Hoy es el día número 8. Bueno, gracias por ayudarme a compartir, ya Ana María ya compartió. Ana María, me ayudas tanto, 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 tanto. Te voy a enfocarme en leer primero el libro. Ah, Maribel, ¿cuál es el título de hoy? Ah, espere, pues un momentico le edito el título. El título del reto de 45 días, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, es para el día número 8. La mujer del futuro sabe que busca, busco, busca el perdón, ¿qué? Y la rendición, ¿qué? Ay, no, del mal causado. No, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí me está volando la cabeza a usted causado. ¿Cuál mal que yo causé si este hombre que tengo como esposo lo que hace es maltratarme, ser infiel, gritarme, se enoja por nada, es un hombre indiferente. Yo lo único que recibo es indiferencia de parte de este hombre. ¿De qué me está hablando usted a mí? ¿De cuál mal causado si yo lo único que he hecho es ser buena gente? Sí. No encuentro la tapita de esto y se me va a evaporar él. Tranquila. Respire profundo y tome agua. Lleva tres minutos, María Imelda, y yo estoy esperando que hable del tema. Y yo voy a leer mejor para poderme enfocar. Dios mío, ilumíname, Señor, para yo enfocarme. Mi alma se comunica conmigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de la escritura, la música, imágenes, videos, palabras, matemáticas, realidades paralelas, repeticiones y sobre todo de las experiencias dolorosas. Experimento el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que hice a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas de la vida, como una venganza del destino o un poder superior para que yo busque la rendición. Indiscutiblemente mi alma busca experimentar el daño que cause a los demás. Eso es lo que está buscando mi alma. Indiscutiblemente mi alma busca experimentar el daño que cause a los demás. Ay, Dios mío, yo cómo entiendo esto. Entonces, hola, Pa, ¿cómo estás? Estoy en el taller. Bueno, entonces, indiscutiblemente mi alma busca experimentar el daño que cause a los demás para buscar mi perdón y la rendición y libertad de la cadena de repeticiones. Muchachas, ¿ustedes entendieron algo? Yo, yo como que no entiendo. Yo como que soy un poquito lenta y yo como que, a veces no entiendo las cosas y las quiero repetir. Y cómo se come un elefante, se come de a pedacitos y voy por pasos. Yo voy a volver a leer, muchachas. La verdad, yo no puedo entender estas cosas. Voy a volver a leer lo último para poder entender qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, voy a volverlo a decir. Mi alma se comunica conmigo. El alma de Ana María se comunica con la de Ana María. A Gladys se comunica con la de Gladys. Y por medio de experimentar el dolor, es que nosotros como que saldamos deudas. O sea, que el hombre con el que usted vive, usted está saldando deudas. Hola, niñas, ¿cómo estás, Gladys? Bueno, experimento el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que le hice a los otros como una maldición. Entonces, nosotras hemos hecho sufrir también a los hombres y ahora lo estamos pagando. ¿Qué? Que es que hay, espérate, que es que no lo estoy entendiendo. Como un ajuste de cuentas de la vida, como una venganza del destino o un poder superior para que busque la rendición. Ok, entonces, mi alma se comunica conmigo a través del dolor. ¿Para qué? ¿Para qué el alma se comunica contigo a través del dolor? Muchachas, lo acabé de decir. Voy a escribir aquí. ¿Para qué? ¿Para qué el alma se comunica contigo a través del dolor? ¿Para qué? Entonces, ahí hay una respuesta. Es para que yo busque la rendición, o sea, que nosotras, las mujeres, nos tenemos que rendir. Y los hombres se tienen que rendir a que los hombres son diferentes y que nosotros somos diferentes, que no hay una competencia entre los dos y que yo necesito tanto del hombre como el hombre necesita de mí y que yo deje de pelear. Y que entonces, ay, Dios mío. Muchachas, necesito ayuda. Necesito que me ayuden. O sea, que usted tiene que rendirse frente a su esposo. Esta mañana tenía un coaching con Juanita, no voy a decir el nombre de Juanita. Y hablábamos y ella me decía, es que yo le estoy pidiendo manzanas a un palo de mango. Y usted no le puede pedir manzanas a un palo de mango. Entienda que el hombre es diferente a usted. Entienda que el cerebro del hombre es diferente al suyo. Y que este dolor que usted está viviendo y que está repitiendo una historia de sus ancestros. Usted está repitiendo la historia de su mamá porque su mamá vio que su mamá sufría con su papá. Su papá sufría con su mamá. Y como nosotros somos unos bebecitos que aprendemos por repetición y modelando, porque tenemos unas neuronas de espejo que aprenden por repetición, entonces volvimos y repetimos la historia y no hemos podido entender qué es lo que nosotras vinimos a buscar aquí, a esta tierra. Gracias a Dios, yo pienso que gracias a Dios, porque es que Dios es hermoso, Él es divino y Él es precioso. Hay tantos adelantos científicos y hay neurólogos que dicen, sí, es comprobado, científicamente. Sí, hay una comprobación científica. El hombre piensa diferente a la mujer. La función del hombre es una y la función de la mujer es otra. Pero yo pensé, porque cuando a mí me educaron, tengo chisme. ¿Muchas de ustedes quieren chisme? Oiga, esto está muy interesante, yo quiero chisme. Chisme. ¿Cómo me educaron a mí? ¿Cómo me educaron a mí? O sea, ¿cómo educaron a las mujeres que tienen 50 años hoy? Y estoy hablando de la educación de hace 50 años. Estoy hablando de la educación de hace 50 años. ¿Cómo la educaron a usted, mujer, usted que tiene hoy 30 años? No le estoy hablando a las de 20. A las de 20 las estoy dejando quietas, porque esas todavía no han ni nacido. O sea, una mujer de 20 no ha nacido ni en la carne siquiera. Las de 30 apenas van a nacer en la carne, porque una de 20 no ha nacido en la carne. Ella no sabe todavía de qué estamos nosotros hablando. O sea, yo creo que sentar a una niña de 20 años aquí, o bueno, o perdón, me gustaría saber si hay alguna niña de 20 años acá viendo este programa. Si hay una niña de 20 años, entonces le pido disculpas. Perdón, me equivoqué. Eres una niña de 20 y entiendo que tienes deseos de saber esta información. Pregunto, ¿cuál es la persona más joven que hay acá? ¿Me pueden escribir sus edades? Muchachas, escríbanme la edad, por favor. ¿Cuántos años tiene usted que está viendo este video? Para yo poder saber cómo me refiero, porque a veces yo hablo unas cosas a un tipo de personas y resulta que no tengo esa audiencia, entonces me voy a perder. Pero si yo sé cuántos años tienen cada una de ustedes, no les dé pena poner los años. Pongan, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo tengo 53, voy a cumplir 54. Tengo a mi papá, que es mi fan número uno. Mi papá, qué hermosura, es que educándose a estas alturas. Tiene 82, ¿cierto, papá? No, no lo tengo ya. 82. Listo. Me hacen el favor y me colocan la edad que necesito hablar, una cosa muy importante de la edad. Si no me ponen la edad, entonces me salto eso y no lo hablo, porque entonces no lo puedo conectar ahora. Voy a hablar del chisme mío, entonces. Bueno. Entonces, el tema, busco el perdón y la rendición del mal causado. O sea, realmente nosotros estamos aquí porque el tiempo nos contiene a todas. Y nosotras repetimos los modelos, los patrones, los programas, todas las creencias que aprendimos de papá y de mamá. Hasta ahí, muchachas, vamos bien. Me dicen, sí, María y Melda, eso ya nos quedó muy claro, ya entendemos que nosotros estamos repitiendo todos los patrones y todas las creencias que aprendimos de mamá y de papá. Y eso está científicamente comprobado por la ciencia que es lo que hemos estado hablando. Listo. Otra parte que también quiero que vamos a partir de una premisa. El trabajo, la neurociencia y todas las personas científicas que han estudiado esta parte de la mente han llegado a una conclusión por hoy. A hoy. Dice, el trabajo de tu mente, Gladys, que tiene 50 años, que ya Gladys me contestó. Entonces voy a hablar con Gladys. Gladys, qué rico que estés aquí. Voy a hablar con Gladys. ¿Qué otra me pone la edad? Necesito hablar con mujeres que tengan, que me coloquen la edad para yo hablar con ellas. Entonces, el trabajo de tu mente es materializar tu creencia. Entonces, tú materializas lo que tienes en tu mente, lo que tú piensas. Así tú piensas. Los hombres son infieles, mujeriegos y todos son iguales. Pues adivine qué va a materializar usted. Exactamente lo mismo. ¿Y usted qué está buscando? El perdón. Pero, ¿cómo así María y me diga que yo me consigo un hombre mujeriego y yo estoy buscando el perdón? A mí eso puede, a mí no me lo digas que yo no lo entiendo de esa manera. ¿Cómo así que yo me consigo un hombre que me grita y luego usted me dice que yo estoy buscando el perdón de un hombre que me grita? No, eso sí, yo voy a cerrar esta computadora y no voy a ver más este programa porque esa marimelta es como, a mí me da rabia. ¿Cómo yo, un hombre que me pega, que me maltrata, que físicamente me pega, usted me va a venir a decir a mí que yo lo tengo que perdonar? No, yo no voy a estar de acuerdo con eso. Bueno, entonces hasta luego, que esté muy bien, sigamos con las que creemos eso porque resulta que sí está usted viviendo esa situación porque usted necesita el perdón, pero el perdón de quién, María Inelda? Explícame que yo no lo estoy entendiendo. Mira, nosotros, lo que pasa es que no lo confesamos, quieren chisme o no quieren chisme porque yo sí me quiero confesar. Ana María tiene 42 años, qué emoción, vamos a hacer una rueda, la rueda de los 50, la rueda de los 50, la rueda de los 40. Vamos a hacer una rueda, yo quiero hacer una rueda, y quiero hacer un chisme, a mí me gustan los chismes, chisme, chisme, chisme María Inelda, qué se hizo, María Inelda? Vamos a buscar los chismes, vamos a buscar, vamos a mirar, ok, voy a hacer una rueda, voy a hacer una rueda, con las edades que me van diciendo, a ver qué más, qué otras edades tengo acá, listo, por ahora, tengo 50, tengo 40, tengo 50, estas son las dos edades, digamos, las décadas que nos están colocando, vamos a hacer esto, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que nosotras, a nivel inconsciente, estamos buscando el perdón, pero no entendemos nada, o sea, nosotras no estamos entendiendo, entonces, mientras yo odie a mis ancestros, me conseguiré los mismos hombres para repetir ese proceso y poder entender, porque la mente, lo que está buscando, muchachas, es una explicación, entonces, ¿qué busca la mente? Vamos a buscar, ponerlo ahí, ¿qué busca la mente? ¿qué busca la mente? Cuando algo te pasa malo, ¿qué es lo que busca la mente? ¿Y por qué hablo de lo malo? Porque lo bueno, el cerebro, les cuento que el cerebro no le interesa lo bueno. A mí me pueden decir ustedes, Maribelda, qué clase tan espectacular, Maribelda, pero es que tú das unas clases divinas, a mí me encantas, Maribelda, nos has ayudado y yo soy, oh, sí, gracias, normal, para mí es como si no me dijera nada, vaya, dígame y lléveme la contraria y hágame lo más mínimo y colóqueme ahí, esa clase no sirve para nada, usted está hablando bobadas, yo ahí mismo le digo, ¿bobadas? Ay, mija, ¿bobadas? Y salgo a defenderme. La mente, el cerebro humano no está, a él le importa un bledo, lo bueno, amaneció divino, precioso el sol, ay, qué pereza, qué vacío, mira ese arbolito tan lindo, ay, pues yo lo veo desde que nací, qué pereza, mira que tenés carro, mira que tenés, sea agradecida, agradecida, ¿con qué? Si yo estoy lo más de aburrida acá, qué pereza. O sea, es como, como una insatisfacción, como un desagradecimiento, no nos sentimos llenas, nos sentimos vacías, y el ser humano está buscando siempre como una evolución, y cerebralmente, neurológicamente, biológicamente, nosotros, el cerebro es de por sí, solamente se fija en lo humano. Hay una frase que mi papá dice que me gusta mucho, que siempre le ha dicho, es, uno hace noventa y nueve, favores y medio, y por medio milímetro, dañó todo, y así somos los seres humanos, y no lo digo yo, lo dice una persona que tiene sabiduría, que tiene ochenta años. Entonces, Luisa, mi papá, setenta y nueve, Luisa, treinta, eso llegaron las mujeres jóvenes. Me gustaría conversar con Luisa, me gustaría conversar con Ana, y me gustaría conversar con Gladys. Pregunto, ¿pueden hablar o no pueden hablar? Para yo saber si espero la respuesta, o si continúo continúo y me doy la respuesta yo misma conmigo misma, Gladys. Mira, la mente de Gladys, la mente de Ana María, la mente de mi papá, que tiene ochenta años, que tiene ochenta años, y la mente del papá de Luisa, que tiene setenta y nueve años, papá, todos los cerebros funcionan iguales, todos los cerebros funcionan iguales, lo que pasa es que actúan diferente de acuerdo a el sitio donde nacieron. todos los bebés nacen iguales, lo que cambia de un bebé, el cerebro de los bebés son iguales, digamos, en términos generales, me van a decir, no, pero es que hay unos autistas, hay otros que son bobos, no, yo hablo de lo normal, de lo normal, listo, entonces, todos los cerebros son iguales, todos los niños que nacemos nacemos iguales, todas las niñas somos iguales, todos los niños son iguales, ¿qué es lo que diferencia a un niño de otro? su educación, su cultura, su religión, su política, su educación, su ambiente, eso es lo que diferencia a un niño de otro. Un niño educado en una familia colombiana es diferente a un niño educado a una familia hindú, un niño educado en japón es diferente a un niño educado en Estados Unidos, una niña educada en Arabia Saudita es diferente a una niña educada en Ecuador, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Nos hace diferentes la cultura, la educación, las creencias, la información que hayamos adquirido desde pequeñitos. ¿Por qué Dios nos hizo tan divinos y tan perfectos? Es porque el cerebro tiene algo de acuerdo a la neurociencia y todo me refiero a la neurociencia, no lo digo yo, lo dice estudios científicos que están en este libro que dice que la mente, que la neurociencia de acuerdo a la neuroplasticidad que es un músculo que nosotros tenemos en el cerebro, de acuerdo a la neuroplasticidad la mente se puede aprender y también no lo digo yo, lo dicen las neuronas espejo, la neurociencia dice que nosotras tenemos más neuronas espejo que los hombres y que por eso nosotros tenemos la capacidad de hacer múltiples tareas. Entonces, los niños de Arabia son distintos a las niñas de Arabia, los dos tienen cerebros diferentes, culturas diferentes, nosotras las mujeres tenemos una manera de pensar diferente y las de Arabia tienen otra manera de pensar de acuerdo a su cultura, ¿por qué concepto? Porque la neuroplasticidad permite que el cerebro aprenda de donde vea para poderse defender, porque Dios nos necesita vivos y sobrevivir al ambiente, porque Dios no sabía dónde nosotros íbamos a escoger nacer, no, Dios sí sabía, perdón, nosotras dijimos, no, yo me voy para esa tierra caliente, la otra dijo, no, yo me voy para esa tierra fría, la otra dijo, no, yo me voy para distintos sitios, pero Dios, como sabía las inclemencias del tiempo, entonces, él nos preparó de tal manera que nuestro cerebro se adaptara a cualquier clima, situación, crisis, lo que sea, porque lo único que necesitábamos era sobrevivir y aprendimos y nos mandó con unas neuronas que nosotros decíamos, lo que veamos hagámoslo, así, así, lo que veamos hagámoslo y usted haga lo que su papá le dice y usted haga lo que su mamá le dice y usted haga lo que la religión dice y usted haga lo que la cultura dice y usted haga todo lo que todo el mundo dice y métase en la fila y tranquila y hasta que sobreviva porque o si no no íbamos a poder sobrevivir ok, listo, hasta ahí muchachas, vamos bien, vamos por partes, Marimely ¿qué era lo que nos iba a contar de las mujeres de 30, 40 y 50 y cuál era el chisme que tenía? listo, voy a contar el chisme, me gusta el chisme, Luz ¿cuántos años tiene Luz? aquí hay una gran representación de las mujeres bueno, yo le voy a explicar cómo me educaron a mí hace tengo 53 años pregunto Gladys a usted cómo la educaron le pregunto a Ana María hace 40 años a usted cómo la educaron le pregunto Luisa hace 30 años a usted cómo la educaron le pregunto a mi papá hace 80 años a usted cómo lo educaron y cada uno fíjese va a tener va a estar marcado por una época en particular cada uno va a tener unas creencias en particular a mí por ejemplo que yo fui hija de mi mamá que mi mamá murió de 79 años o sea de 70 cada década tiene un contexto diferente vamos a mirarlo por décadas vamos a mirar por décadas de 0 a 10 años y de 10 a 20 y de 20 a 30 y fíjense y verá muchachas cómo cómo vamos encajando todo esto 20 voy a hablar de lo que me educaron a mí y cada una hace el ejercicio de acuerdo a su cultura de acuerdo a su religión de acuerdo a su ambiente y de acuerdo a su educación porque no pudimos hablar de todo lo mismo chisme yo tengo 41 viviana viviana tiene 41 bravo viviana vivi listo resulta que a mí yo me acuerdo cuando yo tenía desde que me conozco desde que me conozco mi mamá siempre miren lo que me dijo oiga escuche todo lo que su mamá le dice cuando usted está pequeña usted lo graba porque está formando redes neuronales y su mamá todo lo que le decía usted lo adquiría como una esponja porque cuando uno está pequeño uno no tiene opciones de pensar ni de decidir sino que uno aprende y va almacenando esa información pregunto viviana que era lo que le decía a su mamá a usted cuando usted estaba chiquita que le decía a su papá a usted cuando usted estaba chiquita chiquita es menor de 10 años que le decía cuando tenía 20 que le decía cuando tenía 30 que le decía cuando tenía 40 que le decía cuando tiene 50 y ya de los 50 para arriba quedó usted sola mi hija para el mundo porque ya no hay papá ni mamá porque se murieron listo bueno que me decía mi mamá mi hija estudie oiga pues voy a anotar escriban muchachas esas cosas que le decía la mamá que me decía mi mamá mi hija voy a escribir eso mi hija estudie estudie mi hija venga ahí está mi papá ahí está mi papá buenas tardes llegué de bendiciones me decía mi hija estudie y adivine para qué mi mamá me quería que yo estudiara mi hija estudie para que no se deje mandar de los hombres mi amor a mí me educaron así mi hija estudie para que no se deje mandar de ningún hombre para que usted no sea la manteca oiga pues para que usted no sea escriba todo eso esa era una creencia vamos estamos identificando creencias estamos identificando programaciones para que usted no mantequee así me lo decía mi mamá para que no sea la manteca palabras colombianas manteca es lo mismo que la muchacha del servicio la que cocina la soila o sea soy la que lava soy la que cocina soy la que plancha soy la que hace todo y que no recibe dinero y que cuando le dan 20 dólares para ir a mercar vale 20 dólares un dólar y con eso tiene que comprar carne papas y es uno en el supermercado no me dieron sin un dólar esto tiene que rendirme y no le alcanza ni para las toallitas higiénicas no le alcanza para el labial y no tiene ni para comprar el labial pero eso sí trabaja como una burra en la casa haciéndole comida al hombre porque nosotras somos las mujeres que tenemos que estar dentro del hogar abrazando los hijos cuidándolos oh my god es que es mucho peso muchachas la verdad que yo nunca había mirado esta historia de de la vida como la estoy mirando y mi papá mi papá yo me acuerdo que él me decía sí mija estudie porque a él le tocó ver el maltrato de los hombres de hace 100 años como maltrataban a las mujeres a él le tocó como ver como las mujeres se tenían que quedar calladitas como unas y no podían salir sino a la iglesia con un manto tapadas para poder que las dejaran salir solamente podían salir a la iglesia y a él le tocó ver como su mamá fue maltratada verbalmente por su papá por mi abuelito y entonces mi mamá dijo no yo no quiero que a mi hija le toque eso yo voy a ser una mujer que trabaja y entonces mi mamá se puso a trabajar y mi papá y mi mamá trabajaban y me educaron y nos educaron los que quisimos los que no nos educaron y resulta que yo ahora puedo ver esa historia lo bueno de la edad mía es que yo ya soy una mujer que he vivido esos tres digamos ese ser doncella ese ser me gustó algo que escribí aquí ahora lo más del lindo doncella madre y voy para anciana y me siento muy orgullosa de ser una mujer anciana apenas voy a entrar a ese ciclo entonces no Maribel uno es anciano pero a los 100 no honestamente empieza la menopausia mi amor y empiezo a ser anciana porque ya productivamente no estoy ni para producir hijos entonces si empiezo a ser anciana nací para la ya nací para ser anciana bueno hola profe me daban motivos personales debía si mija estudie muchachas escriban todo todo lo que su mamá le decía es diferente lo que le decía la mamá a Viviana que lo que me decía a mí ¿por qué? porque Viviana es de México yo soy colombiana porque las mujeres de México tienen una manera diferente de pensar a nosotras las colombianas ahora totalmente diferente a las mamás que son americanas y que tienen hijos americanos por ejemplo mi la que era novia de mi hijo que ya no es novia pero que era yo le decía ay vea yo voy me voy para Colombia entonces le cocina a Santiago y me miraba como I'm not I'm not la mujer ella no le va a cocinar al hombre ni ella le va a pedir nada al hombre ni ella necesita nada del hombre ella tiene otra personalidad diferente y ahí es donde nosotras tenemos que aprender cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer y entonces qué es lo que nosotras estamos buscando el perdón pero el perdón y la rendición del mal causado pero de quién porque nosotros estamos dolidas con lo que vivieron los ancestros y como eso queda en la memoria celular nosotros a nivel inconsciente estamos queriendo encontrar un perdón pero es el mismo perdón que nosotras le tenemos a los padres que el mismo perdón que nosotros el odio que le tenemos a los padres a la mamá por haber sido tan pendeja y a veces dejado gritar tanto de ese viejo y al papá por haber sido tan mujeriego y a la mamá por haber sido tan pendeja pero es que no entendemos y que lo que busca la mente ella busca este cerebrito divino precioso siempre busca una explicación yo quiero entender y entonces por eso es que hay científicos que estudian neurociencia para entender cómo funciona el cerebro y entonces cuando ya estudio tengo sabiduría tengo inteligencia entonces digo ay me hubiera borrado 50 años de tanto problema ay Luisa usted no le va a tocar así mi amor cuando usted ya llegue a los 50 mi amor porque aquí yo ya estoy pero a mi mamá le tocó muy duro también llegar a sus 50 entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? buscando el perdón y la redención del mal causado para poder tener como una libertad pero vamos por partes entonces profe ¿cómo son las mujeres de allá? ¿y por qué son de esa manera? y sea buena madre perfecto bueno hola profe nos daban motivos personales debían enseñarnos a decirnos estudien para cumplir su propósito de la vida a Luisa le decían a mí me decían estudie para que sea independiente y no se deje mangonear de los hombres eso Luisa a mí también me decían lo mismo o sea que mi mamá estaba actualizada tan linda mi mamá ¿cierto? qué belleza yo creo que ella fue de las primeras mujeres que trabajó en este siglo qué belleza y tuvo una hija tan divina como yo ok a Luisa le decían ah bueno profe cómo son las mujeres y por qué son de esa manera primero la mujer aquí en Estados Unidos ellas no son amas de casa no no son amas de casa dentro de su mente no está cocinar dentro de su mente no está tener una familia en este momento estoy hablando de la mujer moderna porque la 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 tradicional hace eso pero digamos a nivel general la mujer aquí en Estados Unidos la mujer americana es muy independiente ella no depende del hombre ella se basta por sí sola por lo tanto todo es 50 50 ellas tienen como es el 50% lo pone usted y el 50% lo pongo yo pero también sufren mucho de soledad y se divorcian como como cambiando calzones en cambio nosotras somos como que felices para siempre y y queremos tener ese esposo para siempre por la misma cultura que nos enseñaron a nosotros que era casarse con el marido para siempre y que no se podía uno divorciar porque tenía que cargar una cruz como la cargó jesucristo eso decía mi mamá que el matrimonio es una cruz y hay que cargar con la cruz y entonces vine yo de rebelde porque siempre he sido rebelde y le dije ah dejate un momentico que yo no voy a cargar ninguna cruz aquí a mí no me enredes y yo llegué y cogí la cruz que traía la tiré a un lado y me fui a andar sin cruz y me separé y enseguida me conseguí otro también mujeriego y yo le dije espérate un momentico que yo no voy a cargar esa cruz de mujeriego chao mi amor y me quité esa cruz y también vino otro mi amor y ya no quiero cargar o sea ya no me quiero yo no me quiero ya quitarme esas cruces así de esa manera porque lo hice de una manera impulsiva y creo que hoy estoy buscando el perdón y la rendición y me estoy dando cuenta que sí es mejor ponerme a estudiar mis creencias para en vez de cambiar la persona que está al lado mío entender que es un complemento mío y si yo ya dejo de odiar a los hombres busco el perdón y viene la rendición y entonces seré feliz y comeré perdices pero es un proceso las mujeres aquí son 50 50 quiere decir que el hombre no las tiene que invitar siempre que cuando una mujer sale con un hombre no necesariamente el hombre es el que gasta sino que ellas también aportan y cuando salen compran entre los dos y ahí mismo empieza una colombiana yo ay no mija yo cuando salgo con un hombre yo a mí que él me gaste todo yo no me imagino gastándole a un hombre no y eso nos ofende a nosotras las colombianas nos ofende que nosotras tengamos si es que hay que sacar la plata saliendo con un hombre hoy no eso no lo hacemos las colombianas pero la americana cuando sale con mi hijo por ejemplo ellas ellas aportan el 50% pero ellas no son sumisas como es la mujer porque es que miren nosotras nos vendemos por dinero o sea somos sumisas porque nos dan la comida somos sumisas porque nos dan la casa y somos sumisas porque somos las que tenemos los niños y como no hay nadie quien nos mantenga sino el marido entonces nos toca vea calladita se ve más bonita y como él es el que trae la plata a usted le toca ser sumisa o sea que usted se vende ay no y me da ay no que pereza usted usted está diciendo muchas cosas que me están ofendiendo y sabe que es lo que piense usted ay ojalá yo tuviera para donde irme pero resulta que es que en México mi amor las casas son de el hombre las mujeres no les dan casa por herencia eso me lo averigüe yo ahorita que fui a México los dueños de las casas son los hombres en cambio en Colombia la dueña de mi casa soy yo mi amor porque yo ya aprendí de otra manera diferente la dueña de la casa soy yo que no vaya a estar mi marido porque después me dice ah sí se cree muy dueña de casa pero acuérdese que aquí no vamos a pelear ni aguerriándola con el hombre aquí aquí lo que vamos a hacer es 50-50 tú tienes unas cosas muy lindas y yo tengo otras cosas muy lindas pero nosotras lo que estamos identificando aquí es que te decían mi mamá me decía ay sí su papá es muy mujeriego eso se lava y queda normal y yo ay señor que mi marido me salga infiel y verá que se lo cortó entonces fíjense que odiamos odiamos los comportamientos de la mamá odiamos los comportamientos del papá odiamos los comportamientos de los ancestros y no lo entendemos ni lo aceptamos porque dentro de nuestra creencia está que no podemos odiar a los padres pero nosotros si odiamos a los hombres mujeres dígame la verdad yo si odio a mi papá y lo tengo aquí al frente no como papá como hombre mujeriego no acepto y me da rabia pero ese es un problema que yo tengo que yo tengo que aprender a sanar y que para eso es que nos estamos educando para poder entender el contexto usted no se puede aislar del contexto es como hablábamos hoy con juanita en la mañana no le puedes pedir peras a los solmos usted es un una árbol de manzana y el hombre es un árbol de plátano usted tiene que comportarse como una manzana y el como un plátano y entonces usted pegarle el mordisco a la manzana y el otro pegarle el mordisco al plátano y los dos comen manzana con plátano pero nosotras queremos no podemos no podemos o sea no podemos y nosotras creemos que hemos evolucionado que estamos en el año 50 60 70 y el cerebro humano sigue siendo lo mismo muchachas yo quisiera que hoy llegáramos a una conclusión mi hijo es modelo 1995 pero el cerebro de mi hijo es igual al de mi padre porque tiene el mismo cerebro humano en la misma recipiente lo que cambió fue la información sin embargo mi odio hacia los hombres él lo tiene en el ADN y se consigue mujeres maltratadoras mujeres que lo maltratan porque quiere saber ese significado de ese odio y él quiere saber cómo era que la abuela odiaba al papito y cómo la abuela se tenía que quedar callada y él quiere experimentar a nivel celular esa información muchachas esto es tan de verdad y no no nos damos cuenta no nos damos cuenta que cuando miramos al esposo le estamos mandando dardos de odio no nos damos cuenta que cuando miramos a los esposos les estamos envenenando el alma que somos unas arpías esa es una palabra que usamos esta mañana no nos damos cuenta que somos arpías que miramos con unas miradas por ejemplo tenemos rabia y lo miramos con una mirada que yo que yo esta mañana dije ay señor Jesús ilumina mi alma ilumina mi espíritu cómo estoy mirando con qué mirada qué tipo de mirada estoy lanzándole a mi hijo a mi esposo a mi vecino a mi cliente a veces con una mirada nos comemos el mundo y eso es odio que hay dentro de mí porque una mirada con odio es odio que yo tengo que no lo reconozco pero que si lo tengo entonces dentro de mí hay mucho odio y como yo odio a mi padre a mi a mi madre a mi padre por lo que hizo y a mi madre por lo que lo que vivió entonces yo me consigo de lo mismo para poder buscar el perdón y para poder buscar la rendición pero no lo entiendo de esa manera y llevo 53 años en esta en este en esta rueda porque es una rueda es una rueda de repeticiones y entonces Luisa apenas con 30 años va a empezar la rueda de repeticiones y entonces Luz apenas con Luz ¿cuántos años tiene? a mi la mía no me actualizó a mi me decían estudie y tengo un buen trabajo si a mi me decían mi mamá que se casa uno y hasta que Dios quiera no le parece que cargar la cruz yo he tirado como tres cruces pero pero ahorita no entiendo que esa no es la solución entiendo que la solución es perdonar perdonar todo el contexto y empezar a entender desde una parte ya neurocientífica porque la mente lo único que quiere es una explicación científica no que me digan no es que porque Dios quiere no Dios quiere que usted sea una mujer con un espíritu de poder con un espíritu de amor con un espíritu de de dominio propio que usted domine su lengua que usted asuma la responsabilidad entonces Dios desde principio quería que Adán y Eva se entendieran pero Adán y Eva no se entendieron ni asumieron la responsabilidad entonces desde el inicio de la humanidad venimos con estos problemitas tan grandes que traemos Luz tiene 31 Luz y Luisa Luz y Luisa 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 Luz ok entonces miren muchachas vamos a cerrar tema ya ahora las hijas de Luz las hijas de Luisa las hijas los hijos de Ana María van a tener una información diferente pero es necesario que estudien y se eduquen ¿para qué? porque puede venir mucha actualización a nivel de sistemas y de computadores y no sé qué pero mientras que el cerebro de nosotros no está actualizado a la tecnología de hoy ¿cómo es que nosotros la actualizamos? renovando el espíritu de la mente ¿y cómo se renueva el espíritu de la mente? por medio de la educación y por el medio de aquí tenemos un libro que este libro uno se ponía a mirarlo y de verdad que aquí hay un manual de vida pero que a mí yo no me lo quise leer no lo quise entender y no me interesó y hoy a los 50 dije déjame un momentico yo voy y miro este libro porque es que como así que como así que Adán y Eva espérate a ver y como así que las mujeres y como así entonces me tuve que poner a estudiar pero lo tengo que actualizar a la época que estamos viviendo hoy y lo tengo que actualizar a la época que ya extendemos a nivel de neurociencia cómo es que funciona el hombre y la mujer y hemos llegado a la conclusión de que el hombre y la mujer a nivel biológico neurológico neuropsicológico y a nivel social tenemos pensamientos y estamos diseñados para algo diferente usted mujer no está diseñada para ser hombre usted mujer está diseñada para tener un servicio amoroso que belleza que hermosura entonces chisme a la marimelda le dijeron estudie trabaje consiga su plata y no se deje mandar de los hombres y tampoco era lo correcto mi amor usted no puede ser un hombre en la calle si usted es mujer o sea que una mujer como yo se va a separar me imagino yo ya como con 20 separaciones si no me calmo me separo como 20 veces una mujer como yo se separa cada año con las creencias que yo tengo yo a mi marido ya lo había mandado hace rato por ahí a lo que pasa es que estudie marimelda estudie estudie entienda no le pida manzanas a ese palo de plátano porque el plátano lo único que le da es plátano y usted tiene la manzana entonces coge una manzana y coge un plátano y hace una picadita bien rica y le echa yogurcito mi amor pero pero no se ponga a pedir lo que no es o sea que tampoco ha sido correcto como a mi me educaron donde yo creía que yo no tenía que cocinar que yo no tenía que arreglar casa y que era otro hombre en la casa entonces ya nos ya hay dos hombres en la casa y el hombre dice pero es que yo vivo es con un hombre o sea emocionalmente vive con un hombre porque más hombre que yo yo claro entonces yo tengo que volver a mi a mi esencia que la esencia de la mujer es ser amorosa cariñosa respetuosa fiable con paciencia con calma puro amor servicio amorosa tranquila marimelda tranquila muchachas cuesta si cuesta cuesta porque ninguno ha encontrado la fórmula perfecta lo único que estamos haciendo es buscando experiencias para poder buscar el perdón y decir no espérate espérate no era tanto así no era tanto así espérate vamos a volver a re programar no era tanto así espérate un momentico mira quiero quiero ¿dónde? ¿qué hice yo? ¿dónde escribí yo hoy? espérenme un momentico quiero leerles algo que escribí hoy aquí en la mañana yo soy una arpía lo acepto hago daño y con solo una mirada ay sí de verdad muchachas total a veces me sale la luz arpía claro por eso educamos cada día para trascender para romper con la maldición y que la información evolucione la rendición y el perdón será lo único que nos ayudará pero tenemos que entender que cada una de nosotros odiamos hay una que dice yo no odio a mi papá y a mi mamá si los odiamos porque si no los odiáramos no estuviéramos buscando castigo con el marido que tenemos si los odiamos y el día que yo voy a empezar empiece a trabajar mi odio ese día va a haber un cambio en mi conciencia mientras tanto no mire en la biblia en una de pedro dice mi meta es afrontar el sufrimiento aló publicidad 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 ay muchachas muchachas mira como está este piso peligroso que pasen ay si muy peligroso super que hay que hacer esperen un momentico denme un segundo que es que me están arreglando una cosa allí en una casa ay que necesito mira necesito concretar aquí un tema Dios mío ilumíname señor para yo concretar este tema necesito cerrar este tema a ver voy a cerrarlo así dice ¿por qué usted está buscando el perdón? confiésese confiésese muchachas hoy tenemos el mastermind el mastermind es una confesión que cada una tiene oportunidad de confesarse frente a las otras mujeres y decir sí definitivamente yo odio a los hombres yo los odio pero odio odio la infidelidad odio odio el maltrato odio lo que vi en mi casa odio el comportamiento de esto pero eso no quiere decir que yo tenga que vivir repitiendo esos mismos programas sino que yo puedo decir listo bueno entonces voy a dejar de odiar porque voy a entender también a nivel científico a nivel de neurociencia que es que el hombre está diseñado para otras cosas pero que culturalmente nos han hecho creer otras y que entonces yo tengo que cambiar y reprogramar mi mente y renovar el espíritu de mi mente pero entonces tengo que empezar a darme cuenta para usted perdonar para usted perdonar tiene que identificar primero que usted si odia a sus ancestros que usted si odia a su mamá por haber sido como fue que usted odia a su papá por haber sido como fue y que hoy usted puede decir listo ya voy a hacer un trabajo de renovación y de reprogramación y voy a a cambiar esto entonces eso es lo que nosotras vamos a ver hoy en el taller en el mastermind acuérdese que en el mastermind lleve esto que usted está escribiendo hoy mujer escriba que fue lo que su mamá le dijo cuando usted estaba chiquita que fue lo que su papá le dijo para cuando usted que estaba pequeña cuáles son las creencias de los hombres de su tierra y cuáles son las creencias del hombre de mi tierra y hoy en el mastermind vamos a llegar no es lo mismo muchachas una mujer de México no tiene los mismos programas que nosotras las colombianas en México los hombres son los dueños de las casas en mi caso no porque las propiedades están a mi nombre eso me enseñaron cuando yo estaba chiquita usted no deje que ningún hombre tenga propiedad en nombre suyo eso está en nombre suyo a mí me educaron así y de hecho todo está en nombre mío yo soy la dueña a nivel de títulos soy la dueña de la casa pero porque a mí me enseñaron a ser dueña de la casa una mujer en México no sé las que yo conocí puede ser que en el caso tuyo Viviana sea diferente pero en México la cultura es que el hombre es el dueño del territorio y el hombre se casa y le da techo a la mujer y a los niños pero si el hombre se separa de ellas o si el hombre pelea con ellas la echan de la casa porque el dueño y si se consigue la mujer se consigue un marido no puede vivir en esa casa es diferente en cambio yo si me separo de mi marido la casa queda mía y sigue siendo de mis hijos es diferente entonces hoy nos vemos en el mastermind ya había anotado toda esta historia acuérdense que vale 120 dólares el mastermind pero si usted no tiene dinero para pagar ese mastermind la fundación Vivir para el otro que Luisa es la fundadora ella se consiguió un donador alguien con dinero que ve la importancia de esta escuela cuántica mía a mí me pagan ese mastermind a mí me lo pagan yo porque yo pago servicios yo pago yo necesito generar ingresos porque precisamente de eso estamos hablando mi amor como yo no soy quisiera tengo muchos programas que tengo que organizar pero yo tengo capacidad para conseguir dinero entonces como tengo la capacidad para conseguir dinero a mí no va a llegar nadie a decirme que tengo que hacer y que no tengo que hacer porque yo sé hacerlo pero tampoco puedo ser así tanto tanto porque necesito la otra parte que es el otro 50% que yo no sé hacer así me sienta muy hombrecito porque yo no soy hombrecito soy mujercita entonces vamos a llenar esta comunidad de mujeres hombres y de hombres mujeres no no busque ser el 100% ay es que esto es mi charro muchas gracias esto tiene mucha 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 información mucha tela que cortar bueno hoy en el mastermind lleve la lista de todas esas creencias mi hija no estudie para que lo deje mandar los hombres mi hija para que no sea manteca es bien que hermosura eso Viviana vas a llevar hoy al mastermind todas esas creencias si el hombre manda porque mantiene el hogar eso vamos a ver si no las cosas claritas claritas usted manda porque trae esta plata pero mientras que no traiga platica mi amor aquí no manda usted excuse me entonces por eso las mamás se tenían que aguantar a los hombres porque para dónde se iban a ir fuera de que la casa era del hombre la mamá es la que cuida a los niños para dónde se va a ir una mamá con tres muchachitos pobrecita le tocaba aguantarse lo que fuera pobrecita que pecado a pesar de las mamás como sufría y yo también sufro porque yo también tengo programas porque yo también tengo una información que no está adecuada yo lo entiendo y también tengo que entender que el hombre piensa de una manera que el hombre tiene una manera de ser y que yo no puedo pedir que él sea igual a mí porque él es diferente y que lo único que hacemos es que nos complementamos y tampoco él es mi media naranja porque si yo no me amo él a mí no me va a amar y él tampoco es mi otro pedazo de carne porque él es una carne y yo soy otra carne y entonces esta carne se juntó con esta para amarse valorarse y respetarse y ser felices y comer perdices pero él no es mi otro él no es mi otro yo a la única al único que yo tengo que amar y entregarme en carne y huesos y rendirme les a dios nuestro señor jesucristo bendíceme señor ay muchacha yo tengo mucho que aprender muchísimo muchísimo porque me imagino otros 50 años viviendo y no me imagino el mundo de los viejitos no me lo imagino y yo soy la guardiana de esta generación y yo soy la anciana de esta generación y yo soy la anciana oígame escúcheme bien que le está hablando una anciana yo soy la anciana del futuro yo soy la anciana del futuro entonces yo tengo que tener sabiduría y ser visionaria para poder que esta rueda rompamos todas estas maldiciones de estos 100 años y podamos hacer un cambio en la próxima época entonces mire que yo soy la guardiana y que tenemos que hacer unos cambios en el ADN listo entonces nos vemos en la noche por favor llevaré esto al Mastermind por favor mujeres mire el Mastermind va a estar se va a dar un certificado de asistencia del Mastermind y para que te sirve un certificado un certificado te sirve para verificar que hiciste bien un proceso de reprogramación un certificado te va a certificar físicamente te va a decir mira certifico que la señorita Luisa se leyó el libro certifico que la señorita Luisa hizo el árbol y certifico que ella hizo un cambio en su programación y en sus creencias y que ella está apta para hacer otras cosas certifico que ella no tiene depresión porque ella se dio cuenta que ella ya asume el 100% de responsabilidad de su vida certifico que ella va para otro nivel porque hizo un rompimiento de ese círculo y que ella va a otro nivel ella tiene trascendencia esa es la idea entonces ese certificado se le va a dar únicamente a las mujeres que hayan hecho el árbol a las que hayan trascendido porque puede ser que usted lleva aquí seis meses pero es primera vez que ve mi video o es la primera vez que lo ve y dice ay ya me cansó María Imelda chao y se fue hace 20 minutos y no me alcanzó a terminar de ver puede ser que ya lo ha visto pero no hay poder humano que usted coja un lapicero entonces el certificado no se le va a dar a la que termina el taller sino a la que cumple los requisitos que es hacer el árbol trabajar en las creencias si usted entra al árbol y me dice no es que yo no escribí porque no he tenido tiempo entonces usted todavía no ha hecho el árbol pero entendemos que cada una tiene un tiempo y que los tiempos de Dios son perfectos y que nosotros no nos podemos meter en obligarte a hacer las cosas es un es un sitio bueno mujeres hermosas las quiero mucho cuando termina el mastermind el mastermind termina vamos a terminarlo hoy estamos a 19 el jueves 26 termina el jueves 26 26 de diciembre otra cosa acuérdense de las metas este taller va a ser el de las metas hay que escribir las metas hay que planear el futuro y este taller va a ser el día sábado acuérdese que el taller vale 120 dólares y que está inscri está si usted se inscribe a este taller queda inscrito por un año en la escuela en el grupo privado ese es el beneficio de estar en este taller bueno mis mujeres hermosas las quiero mucho nos vemos al otro lado esta noche nos veremos Marta por favor haga escriba escriba su su árbol hagan el árbol si no lo han visto yo les voy a pasar aquí en el grupo privado les voy a pasar cómo hacer el árbol para que lo hagan bueno mujeres hermosas nos vemos a la noche chao